Bueno señores, aquí estamos desde el Valle de la Muerte, ayúdame ahí. Señores, todavía, o sea, la pelota acabó de empezar hace unos cuantos días, todavía no van ni siquiera 10 partidos. Y estamos viendo en la pelota dominicana de todo, que un equipo con más de 100 años está en el sótano, que quizá el que le sigue no debe de estar donde está. Otro equipo que no acostumbra a eso está en la cima. Señores, y estas suspensiones, que suspenden a Luis y Sánchez, que Frankie Mirabal habla de libertad de expresión. Esto es mejor, hay que quedarse callado y hay que quedarse tranquilo. Pero si así es que empezamos, esta temporada va a ser la más caliente de la historia. Ayúdame ahí.